Música Decenas de estudiantes y profesores del comité gestor diurno de San Luis en Santo Domingo Este se movilizaron este jueves en protesta por la negativa del director del Consejo Estatal de la Azúcar, CEA, Juan Francisco Matos, de aprobar la donación de 10.000 metros de terrenos para la construcción de ese liceo. El señor Sansón Peguero, presidente del Comité Pro Construcción del Liceo, sostuvo que han cursado comunicaciones ante el Senado de la República y otras instituciones, pero aseguró que no han recibido respuesta, por lo que han decidido realizar las protestas. Para los detalles de estas y otras informaciones, léalas en elcomerciodesantodomingo.com Música